Para muchos, Internet Explorer es el peor navegador de la historia. Para otros, un recuerdo de tiempos nostálgicos en la tecnología, sobre todo para quienes han experimentado el Internet por primera vez. Pero lo cierto es que muchos podemos describir a Explorer como un evento canónico que casi despedaza a Microsoft financieramente, además de ser uno de los peores dolores de cabeza para usuarios, desarrolladores y en fin, todos, incluyendo a los entusiastas de la ciberseguridad al provocar algunas de las peores catástrofes de seguridad como son los casos de MyDoom y Scoob A, o Daundat.ject si quieren llamarlo así, y que tuvo que ser dormido por el bien no solo de Microsoft sino de los usuarios en general. Pero ¿cómo pasó de ser el navegador más popular de su tiempo a ser el más rechazado? Microsoft Internet Explorer fue lanzado en 1995 como parte de una suite de programas para Windows 1995 llamada Microsoft Plus, un paquete que incluía varias herramientas extra para Windows, por lo que era de paga en un inicio. Fue lanzado como una alternativa propia de la casa de Windows a Netscape, Mosaic y Opera, el cual se había lanzado por ese mismo año. Con el tiempo, este navegador fue cambiando. Fue incorporado a Windows 98 de forma gratuita, además de que se volvió el navegador más utilizado del mundo junto con que su rendimiento comenzó a mejorar con su cuarta versión. Pero a partir de aquí, todo empezó a caer mal. Tal vez ahora te encuentres con Chrome en Android, con Firefox en Ubuntu o Safari en varios productos de la manzanita mañosa. Pero en su tiempo, esto era considerado como una táctica de monopolio. Como los navegadores eran de pago, varios consideraron que esto era una trampa por parte de Microsoft para evitar que compraras algún navegador de la competencia. Esto conllevó al caso Estados Unidos contra Microsoft, en el cual la sentencia original dictaminaba que Microsoft solo se centraría en Windows, mientras que una subsidiaria se encargaría del software fuera de Windows, entre ellos Internet Explorer, lo que habría terminado en una pérdida multimillonaria para los de Redmond, cosa que no pasó, obviamente. A esto hay que sumarle a que Microsoft no le pagó los derechos del código de Mosaic a Spyglass, esto gracias a que Explorer se distribuyó de forma gratuita, lo que culminó en otra demanda, la cual Microsoft perdió y tuvo que pagar a Spyglass los millones que le debía. Desde entonces, el navegador web fue considerado como una parte de un sistema operativo, tras varios debates, mientras que el uso de software libre y de código abierto para el código de los navegadores también se volvió una norma, para evitar que se repita lo sucedido con Spyglass. Lo que se sabe de estos dos juicios es que Microsoft implantó por completo el software de Internet Explorer, o mejor dicho, su código a Windows. Este fue un grave error, ya que como veremos más adelante, contrajo varias consecuencias. En este punto lo dividiré en dos, comenzando por la seguridad. ¿Qué tan mala era la seguridad de Internet Explorer? Bueno, no era mala, era lo que le sigue. Bastaba con aprovechar las vulnerabilidades del navegador para afectar a Windows, de ahí que muchos recomendaran el uso de Firefox en su momento, si no está integrado con Windows, pues Hakuna Matata. Ahora, ¿por qué no parchearon a Internet Explorer en su momento? Bueno, eso lleva al mismo punto anterior. Al compartir código con Windows, actualizarlo era un dolor de cabeza. Código nuevo tenía que ser integrado sin romper el de Windows, lo que hacía que quedaran bastante limitados con lo que podían hacer y lo que no. Solo para que tengan una idea, se dice que tuvieron que cancelar el desarrollo de Longhorn y por ende retrasar Windows Vista solo para parchar los errores de Internet Explorer. Ya yendo como segundo punto negativo de este punto negativo, son los estándares web. En un inicio, Explorer era innovador con la integración de CSS y JavaScript, lo que sumó una capa de modernidad a los sitios web, pero más adelante tuvieron problemas para mantener ese nivel. Como parte del código era de Windows, pues hacía difícil el actualizarlo constantemente, por lo que muchos desarrolladores de sitios web, al ver que Explorer se estaba oxidando, se movieron a WebKit y a Gecko. De ahí que la compatibilidad con páginas en Explorer junto con su velocidad fue en un chiste. Además de ser esta la razón por la que el código de Edge y Windows 11 se mantienen parcialmente separados hasta el día de hoy. Ya como otro error, tenemos este caso en particular. El subvertising o antipublicidad o contrapublicidad, como quieran llamarlo, es una reacción hacia la propia publicidad. Este movimiento consiste en deformar, contradecir o difamar anuncios y marcas registradas con el fin de entregar un mensaje completamente diferente. Se nos pueden ocurrir ejemplos de subvertising en la informática como Windows 7 Sins, una campaña en contra de Windows 7 patrocinada por Free Software Foundation, o esta imagen de Internet que de seguro ya la has visto en alguna parte. La cosa es que tras varios problemas de seguridad y rendimiento, Internet Explorer fue un gran blanco del subvertising, lo cual a Microsoft no lo agradó del todo, razón por la cual para hacer frente a estas campañas en contra de Explorer, decidieron hacerlas frente con otra campaña en contra de Explorer. Espera que? Sí, exactamente lo que escuchaste. The Browser You Love to Hate fue una campaña que originalmente fue puesta en marcha para decir a la gente que se equivoca y para vender la nueva versión de Internet Explorer, o sea la 10, al público en general tras un estrepitoso fracaso de la versión 6, 7, 8 y 9. ¿Ven lo que salió mal aquí? Microsoft desprestigió Internet Explorer para promocionar Internet Explorer. La propia desarrolladora me está diciendo que su navegador web es una basura solo para vendernos una nueva versión de navegador que recién dijeron que es una basura. Es como si Nestlé confirmara que hay gusanos en el desquick para vender más desquick, así de tonta fue esta campaña. Si esta campaña fuese lanzada para la década de los 2000 lo entendería, lo mismo si fuese una campaña de Edge en contra de Explorer. Pero hablamos de 2012, la época post Chrome, la época de los navegadores rolling release. En la década del 2010 ya los números de versión no significaban nada en cuanto al marketing, ya que incluso Firefox y Opera cambiaron su modelo de versiones, y como supusieron esta fue una de las peores campañas de marketing de la historia, ya que no solo hacía pensar que Internet Explorer era una basura que ni siquiera Microsoft toleraba sea la versión que sea, sino que también denotaba una cosa, Internet Explorer estaba tan integrado a Windows que era incapaz de moverse al modelo rolling release, y por ende era un navegador viejo. De ahí que Microsoft optara por cambiar de navegador, aunque con Microsoft Edge se acobardaron un poco, ya que le utilizaron el icono de Explorer en él al menos hasta 2019. Podemos ver que los problemas de Explorer comenzaron con una sola cosa, su integración simbiótica con Windows. Si Explorer hubiese sido un producto desarrollado aparte de Windows, las cosas hubieran sido más fáciles, los errores hubieran sido mejor parchados, los huecos de seguridad también, aparte de que hubieran no sido tan catastróficos. E incluso este navegador hubiera introducido mejoras antes que Apple y Mozilla, junto con poder estar más capacitado para el cambio a rolling release, sin mencionar que no hubiesen tenido problemas legales ni con Spyglass ni con el gobierno. Eso sí, es muy probable que los navegadores hubiesen seguido siendo de paga con excepción de los navegadores de software libre, además de que muy probablemente el integrar y preinstalar navegadores en dispositivos como ordenadores, celulares e incluso televisores hubiese sido considerado como una táctica de monopolio hasta el día de hoy. Por lo que podemos llegar a la conclusión de que para bien o para mal, Internet Explorer cambió la forma en la que se distribuyen los navegadores hasta la actualidad, sacrificándose junto con Netscape, pero al final es gracias a este polémico cambio que existe en Chrome y Fire, pero ahora que tenemos Microsoft Edge, ¿los de Redmond aprendieron la lección? Tal parece que no, pues tácticas tramposas como el clasificar al instalador de Chrome como malware o los resultados de búsqueda y enlaces externos en Edge nos dicen una cosa, Microsoft sigue siendo Microsoft. Por el momento eso sería todo, ¿qué opinas de Internet Explorer? ¿Se hubiera podido salvar? Coméntalo abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, dándome like y seguirme en Instagram y regalándome una brújula que me perdí en Perú, en fin, ¡adiós!